El estado de la crítica literaria chilena Y muchas cosas más que tienen que ver con nuestro campo literario Esto en el contexto de, en preparatorio de los debates que esperamos se produzcan en Xochel En el congreso que tenemos en octubre de este año Y bueno, primero quisiera presentarles a nuestros amigos acá Lorena Amaro, a mi izquierda Ella es crítica literaria, es profesora del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile Y es doctora en filosofía Hola Alejandra, gracias por la invitación Lorena por estar acá Tal Pinto, tal es sociólogo, es crítico, literario, es editor y además traductor Gracias por la invitación Bueno, Ignacio Álvarez que es profesor de la Universidad de Chile, del Departamento de Literatura Y es además el coordinador de este congreso de la Sociedad de Literaria, del Instituto de Literario de Chile Cuéntanos Bueno, los invitamos hoy día con Alejandra Bottinelli, profesora del Departamento de Literatura también A Tal y a Lorena para conversar acerca del estado de la crítica literaria Y yo, a propósito de las últimas discusiones que ha habido, mi pregunta primera, de ahí veremos cómo lo vamos haciendo Es qué opinan ustedes del estado de la crítica literaria actual en Chile Estoy pensando en el polo académico, en el polo de prensa, en fin, y también en los propios escritores No sé si Lorena podría comenzar Bueno, hola A ver, creo que es un buen momento para hablar de la crítica literaria en Chile Sobre todo a partir, digamos, desde que el año pasado se produjeron algunos movimientos Se gestaron algunas polémicas Lamentablemente las polémicas de la crítica literaria en Chile Por lo general se mueven en un terreno muy personal Me parece que pocas veces estas polémicas surgen a partir, digamos, de libros, de textos Algo de eso hubo el año pasado Todo empezó a raíz de no ficción, de fuguet Hubo una aproximación a ese texto Pero me parece que en esas aproximaciones había siempre muchísimo personalismo Pero me parece que es conveniente que comencemos a hablar más seriamente de la crítica También porque en Chile lo que pasa No hemos, tal vez, tomado muy a pecho esa división que hacía Tibudé De que existía la crítica académica, la crítica mediática, periodística Y la crítica de autor, que era la que hacían los escritores Y creo que nos lo hemos tomado muy en serio Y eso ha sido malo para la crítica en la medida que La crítica académica sale poco a los medios La crítica mediática se queda entonces, digamos, como en un terreno En que también muchas veces se la minusvalora, se la desprecia Esa separación de los ámbitos de trabajo está demasiado marcada Y me parece que de hecho, por ejemplo, sería muy conveniente Que los mismos críticos académicos fueran más al terreno Fueran más al ruedo, ¿no? Y discutieran cuando aparecen estas polémicas Para poder también plantear algunas ideas desde lo que ellos hacen Muchas veces se vuelven excesivamente mediáticas Recuerdo que el año pasado finalmente acabó la polémica Una polémica que en alguna medida inició Claudia Pablaza con un texto Pero que acabó la polémica siendo sobre prácticamente El quehacer de Patricia Espinoza Que es una persona que lleva muchos años haciendo crítica Con una especie como de circo romano Que hicieron en la segunda En que había que decir si te gustaba o no te gustaba Poner me gusta o no me gusta Me pareció que ya eso era el máximo empobrecimiento del asunto Y que si se hubiese sabido llevar esa polémica Tal vez podríamos haber acabado hablando de cosas más interesantes Como la estética de Fuguet Digamos, cómo estaba armado ese texto Que a mí me parecía que era un texto que tenía muchas falencias Pero ocurría que la figura era Fuguet Parecía ser que la figura como que estaba por encima O que había que hablar, digamos Había que hablar de cómo enfrentaba el tema de la homosexualidad en estos tiempos Pero también cuando se tocaba ese tema No era lo suficientemente No sé si documentado es la palabra No era dándole o confiriéndole el peso Que yo creo que podía tener esa discusión Entonces es bueno que nos estemos planteando estas cuestiones Yo creo que si hubiese más críticos académicos Que, por ejemplo, expresar una crítica semanal Y ahí me encantaría Me encantaría que hubiese, no sé, una crítica semanal de Grino Rojo Me imagino que sería algo O bien los mismos autores han ido renunciando Los escritores a hacer crítica Mucho tiempo hizo crítica Alejandro Sambra También hizo crítica Álvaro Bisama Esa crítica me parecía que también era muy interesante Se han ido dando pequeños espacios Esporádicamente a veces Lina Meruane ha planteado cuestiones Alejandra Costamaña se ha hecho un espacio en el ámbito del teatro Son voces interesantes Y en términos de la crítica mediática Creo que están pasando cosas en este momento Como hay más espacios en internet Hay más espacios de manera independiente Están surgiendo nuevos críticos en ese ámbito También los críticos están tratando De plantear algunas discusiones conceptuales Que me parecen interesantes En el último tiempo con el tema de la literatura chilena Ha surgido esta cuestión de la autoficción Literatura de los niños, de los hijos En que muchos críticos han planteado algunas cosas Pero no se llega a generar El diálogo que yo creo que podría establecerse Entre tantas personas inteligentes que están leyendo O sea, más bien parece como que se quedan En un terreno muy personal Lorena, tal también a la vez Dos preguntas Primero, en ese debate Recuerdo uno de los textos importantes Me parece que puso algunos puntos relevantes Fue el de Diego Zúñiga Y que el título, recuerdo que era algo así como En búsqueda del crítico perdido De mi generación Fundamentalmente un escritor De ficción Porque él también hizo crítica Pero hoy día se ha dedicado fundamentalmente a la ficción Y que llama la atención Que exige y que dice Realmente no hay críticos No nos están criticando Y eso creo que fue una interpelación Súper aguda, súper directa Etcétera, ¿no? O indirecta Y fue una Omar Racimo Para todo el mundo Y le cayó Camilo, Marcio Se ha sido bueno Sí, pero Entonces, una pregunta Hay dos preguntas que tengo La primera es Habría que preguntarse ¿Por qué un escritor Como él Que está, digamos Que ha sido reseñado Que ha sido criticado Siente ese vacío El vacío En el caso de él Decía También tiene que ver Con otra cosa Que me parece Que tenemos que discutir Que es De dónde surgen Y cómo él ve Que no hay ese terreno Abonado acá Al parecer en Chile En el campo literario Chileno actual Como para que surjan Bueno Los grandes autores Ya son teórico Críticos literarios Él echa de menos eso Que él ve Muy fuerte En el campo Cultural y literario argentino Como un gran paradigma Aunque cuando Sus distancias Pero dice Lazarlo La Ludmer Etcétera Tavarovsky Etcétera Entonces Pregunta uno eso ¿Cómo considera usted Hoy día Cuáles son La mirada que tienen Del campo literario En términos más General Incluidos críticos Productores Editores Etcétera Que haría Que un escritor Como él Plantee Esa demanda Con tanta También con harta fuerza Emocional incluso ¿No? Como siento ese vacío Como escritor Y en segundo lugar Relacionado con eso ¿Cuáles son las condiciones De este campo Que generan Estas faltas De diálogo Esta como tú dices Personalismo ¿No? De la crítica En algunos momentos Y segmentación Bueno yo creo que si uno Va a mirar a Argentina Y ese es el problema También hay que mirar A los escritores argentinos Y ese Y ahí Yo valoro Totalmente el gesto De Zúñiga De poner el De poner el tema En la mesa Y de que se discuta Aunque también Tampoco También cayó Y también hizo alusiones También A su modo Creo que se equivocó Creo que Apuntó algo muy real Que es la segunda parte De la pregunta que hace De que las condiciones De producción De los críticos De medios O de los críticos En general Es muy paupérrima Y de que Si uno lo comparara Es básicamente Trabajo temporal En la mayor parte Del tiempo Es un trabajo Esporádico Es un trabajo Que no permite Digamos Cierta continuidad O una dedicación Exclusiva En el fondo Es la antítesis De la universidad Básicamente Yo Con el texto De Zúñiga Tuve algunos problemas No en términos Del ánimo Sino De si Me pregunté Yo lo primero Es por qué Un escritor Está buscando Un crítico Está buscando Un lector Pero un superlector Está buscando Alguien que interprete Bien la obra Porque en el fondo La obra de Zúñiga Como la obra De Apablaza O la obra Incluso Camilo Marx Ha sido Interpretada Lo que pasa Es que yo creo Que a su manera De ver Esas interpretaciones No han Sido satisfactorias Eso ya es un problema Digamos De juicio Pero No sé qué decir Toda la polémica Del año pasado Me pareció Profundamente ridícula Tal como se Se llevó adelante Me pidieron Incluso me pidieron Que escribieran De Clínica y me negué En el sentido De que no No sabía Qué podía aportar Salvo Tirar más fósforos A una pira Llena de benzina Que no iba a ninguna parte Porque Básicamente Como en prensa Era Digamos Seguir Echando fuego En el asunto Y además A mí me pareció Que lo que se hizo En la segunda Fue como una reducción Al absurdo Que es la crítica Es como Básicamente Es interpretar La crítica Como el coliseo Básicamente O como Facebook Como un dedito arriba Otro dedito abajo Y fue bastante patético Y realmente Yo no sé No sé si a la Patricia Espinosa La habrá molestado Pero más allá De eso Creo que Fue ridículo Y ver a gente Que está metida En el campo Cultural y literario Chileno Y que tiene peso Hablar mal De la Patricia Espinosa No es más Que una forma De hacerle ver A ella Que su lugar Está muy bien Obtenido Y que está Bien asentada Ahí No sé Yo lo pensaría En términos Mucho más amplios Y trataría De sacar toda Rencilla personal Que hay O diferencias Personales Que siempre Las va a haber Y pensarlo En términos De si hay Canales de comunicación Que se pueden establecer Entre los distintos Tipos de crítica O como decía Lorena De Frentón Resignificar Esa distinción Y no dejarla En un lugar Tan Inamovible Exacto Tan estático Pero tú encontrás Que hay una especificidad De la crítica académica ¿Cierto? Yo creo que la hay Pero yo creo que También está dada Por el contexto O sea Yo creo que la crítica académica En journals En papers En Obviamente Tiene un público Distinto Al que lee Mil Mil quinientas Palabras En prensa O sea No 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 hacer esas distinciones Absurdo Digamos O ser voluntariamente Ciego Pero Pero eso no significa Que no se pueda dialogar Y yo creo que además Hay distintos Digamos Modos de leer Que a veces Uno El de la urgencia De la crítica de medios Que por supuesto ¿Cachai? Va No sé Diferencia mucho A la academia Yo Tengo En general Para procesar un texto Leerlo Procesarlo Y escribir Diez días Y me comprenderán Que en diez días Puede Y en diez días Que tengo que trabajar Cuidar a mi hija Cocinar Lavar los platos Esos diez días Alcanzo a hacer algo A levantar alguna idea Pero no alcanzo a hacer Las relaciones Que quiero hacer ¿Puedo decir algo Sobre la pregunta? Sí, por supuesto A ver Yo creo que hay varias cosas Creo que cuando Surge ese texto De Diego Zúñiga Él está pensando En esa crítica argentina En el siguiente sentido Tú decías Claro Hay una crítica académica En journals En papers En fin Pero pasa que En Chile Sobre todo Esa crítica académica Acá siendo Una crítica Muy solipsista Nos leemos Entre los propios críticos Y en Argentina Lo que ocurre Que yo creo que es Lo que Existe una diferencia Con lo que pasa en Chile Pero en realidad En Argentina Es algo bastante extraordinario Porque creo que no ocurre En la misma medida Ni en Colombia En México Tal vez un poco más Es que el crítico académico Tiene una tribuna Que aquí Nunca tiene ¿No? Beatriz Sarlo Es una crítica Que es leída También por sus opiniones Políticas Sobre todo Es alguien que Tiene una tribuna Ahí Josefina Ludmer Alguien que hacía clases Que formó Muchísimos críticos Que ahora publicaron Sus clases de teoría También es alguien Que tiene una opinión Pública ¿No? Que también Si lee un texto ¿No? Si ve una película Y la comenta Eso tiene un valor ¿No? Allí se le da otra figura O sea Perdón Otra importancia Al intelectual No hablemos solamente Del crítico Si no es la figura De la intelectual Y ese es el punto Así que siendo más respetado En este país Que pasamos por esta Aplanadora ¿No? Que fue la dictadura En términos culturales Simbólicos Y luego también La escasa recuperación ¿No? Que hubo ciertos espacios ¿No? De discusión Nos ha llevado a esto ¿No? A que el académico Esté en su parcelita Trabajando Tratando También Lidiando con una serie De problemas ¿No? Para poder llevar adelante Su trabajo Y el crítico mediático También esté De alguna manera Precarizado Como tú dices Trabajando en medios Muchas veces Sin ni siquiera Tener remuneración O sea, muchas de las revistas Que hay en internet Ahora Funcionan así ¿No? Porque la gente Si quiere hacer un espacio O gente que ha trabajado En blogs Antes de tener O haber llegado a escribir Crítica en algún medio Esa es la forma En que puedes hacerte visible ¿No? Y ahí nadie te paga Nadie ¿No? Es un tema Es una injusticia atroz además Y quería decir algo más Sobre lo de Lo de ese texto Bueno, lo que plantea No es que no haya críticos Que no estén leyendo Él plantea Como un tema generacional Yo creo que Alguien que se haga cargo De lo que se está escribiendo ahora Pero que al mismo tiempo Sea una figura Y creo que ahí la figura Que él planteaba Era Enrique Lin ¿No? Sí Como un intelectual Que tuvo un peso específico En su momento Para esa generación Efectivamente Tal vez un súper lector ¿No? Yo creo que lo plantea En relación con eso No es que no haya críticos Ya Y de hecho creo que En el texto mencionaba Varios críticos Planteando algunas falencias Planteando algunas divergencias Sí Como excepción No sé Pero Sí, yo creo que Es legítimo Plantearse ¿No? La necesidad Yo creo sobre todo De que exista Una mayor figuración De esa palabra Creo que tal vez Pasa con Patricia Que la pusieron en ese circo Porque precisamente Ella tiene Hoy ese lugar Pero es un lugar Que es bien discutido Que genera Como siempre Movimiento Pero es indudable Que ella tiene ese lugar Y por eso pasa eso Con la figura de ella No, sin duda De todos los críticos Que vienen en prensa Yo creo que es la única Que puede decir Tengo alguna autoridad Y más allá de eso Pero me queda pensando Si Señores Que hay otros Que también podrían decir Tengo un trabajo de años Camilo Marx Lleva cuántos años Haciendo crítica Uno puede no estar de acuerdo Con lo que está haciendo hoy día Pero también es alguien Que ha trabajado No, pero yo estaba pensando En la autoridad de la Patricia En términos también De que Es De que Trae teoría Al A la Trae teoría a la columna Y yo por ejemplo Leo las de Vial Y no veo ningún sustento teórico En algo que dice Por ejemplo Eso que tú dices De trae teoría a la columna Para mí tiene que ver mucho Con los puentes ¿No? Con la La pregunta por los puentes Porque yo creo que Lo de Diego Suña Me gustó mucho Más allá de algunas cosas ¿No? Me gustó mucho Porque era incisiva Porque era provocadora Y porque se necesitaba Yo creo que sí sirvió Yo creo que sí sirvió Yo no tengo dudas De que para algo sirvió Lo que no sé Es que va a salir de eso Pero bueno Para eso estamos acá Sí Pero los puentes Esos puentes que tú decías Él propone como escritor Un modo distinto De reaccionar a la crítica Que es exigirle a los críticos Sí Exigirle Claro Porque los escritores Normalmente reaccionan a la crítica En términos personales Yo creo que ellos Como que lo que no hemos puesto Mucho en la mesa Es que es lo que deberíamos Exigirle a los propios escritores Los escritores No solo Yo diría que Escriben novelas O escriben libros Sino que también Podrían ser Podrían instalarse En un diálogo Que sea más rico Con los críticos Y la reacción solamente personal Empobrecen también Un poco el campo Bueno Yo echo mucho de menos Que los escritores Hagan públicas Sus diferencias poéticas Por ejemplo Y eso es algo también Muy de camarillas O sea A mí eso me disgusta mucho Y en cierto sentido Ha logrado De que toda la bilis Se llegue Al crítico de prensa En el fondo Que se vuelve Como una especie De No sé De sacrificado No importa En lo más mínimo Pero una especie De sacrificio Donde se lleva al altar Y todos ahí se redimen No Porque por ejemplo Hablemos de poética ¿Por qué en el campo cultural chileno En los 70 De los 60 Los escritores Debatían abiertamente Sobre sus diferencias poéticas Que al final Esas son las diferencias De los escritores Está lo mismo Si son políticas No Las diferencias son De la poética De la construcción De cómo llevar adelante Un texto De qué hablar De cómo decirlo Y hoy día Yo no veo Salvo algún disco Lo que se aparece De repente por ahí Hablar de otro escritor Sobre un proyecto Analizar Y realmente Poner sobre la mesa Todos los temas De lo que hay En la poética De otro escritor Y decir algo La pregunta es ¿Por qué? ¿Están tan afiatados Entre ellos? ¿Es tan orgánica La relación? Ya no estamos Capando el literario Hacia consideraciones De campo Consideraciones sociológicas Yo no lo sé Yo no lo sé Pero a veces También se ve En redes sociales En Cómo empieza Orgánicamente Yo no digo Que sea una conspiración Digo que es orgánico A levantarse Un texto Hablarse bien Antes de que aparezca De que un escritor Me contaba Un periodista Leí la novela De X ¿Y cuánta gente La leyó antes? 15 personas más Y dicen Chuta 15 personas 15 manos En una novela Antes de que se publicara Además de las de la editorial Y me pongo a pensar Y digo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, por eso es inevitable Y yo creo que es hasta sano Yo no digo que sea insano No, no Yo creo que podría Que un texto circula No, no Me da risa Me da risa en el sentido De que antes Que sea comentado No, no No me refiero a que sea comentado Me da risa El que precisamente Sea tan comentado En el fondo Que haya tanta confianza Tanta gente de confianza Con algo tan íntimo Tan, 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 tan De una construcción tan personal Al final No creo que eso funcione Distinto en otras partes No, o sea No lo sé Yo creo que sí Es que tal vez Estoy conjeturando en todo caso Pregunta si siempre ha funcionado así Yo creo que no siempre ha funcionado así No tengo claro Son conjeturas O sea, un manuscrito Tal vez antes por un problema técnico No podía ayudárselo a 600 personas No, había grupos Pero la pregunta es acá Pero si te leían tus manuscritos No, por supuesto Si lo que estoy diciendo es En realidad Lo que quería tratar de decir Con el ejemplo Poner un número Tal vez un poco excesivo Es la predisposición Exacto Y por otro lado Después el silencio que hay Y después el que Si hay 15 Si esos 15 además Tienen poéticas distintas ¿Qué significa eso? Pero yo creo que hay El problema más bien Tiene que ver con el tono De la discusión Que se da Cuando el libro ya ha sido publicado Por ejemplo Por ejemplo En Argentina Volviendo a Argentina El escritor argentino Es muy intelectualizado Entonces esa misma teoría Que tú ves en el texto O en las columnas Que hace En los textos de Patricia Espinosa El sustento Se dan también Ese sustento teórico Lo tienen los escritores ¿No? Y es como una costura Que está Cada vez más Eso sí Cada vez más Los escritores Tienen sustento teórico Si no tienes un sustento teórico O sea Te puedes meter al ruedo Pero no sé Si a definir el campo Esa es la cuestión No sé si acabas parado Digamos Pero aquí Aquí tenemos Un sustento afectivo Sí Pero Pero Bolaño cambió El campo literario chileno Y no era un teórico Ni muy de cerca Pero de lector Yo diría Sobre el lector No sobre la teoría ¿Qué es lo exigible A un escritor? No que sepa teoría Bolaño Bueno Es que no alcanzó A discutir con nadie Porque lo jibarizó a todos Hay una cuestión también Con Bolaño Que Bolaño se puso al tiro La posición De autoridad Y bueno Y la coyuntura Podemos hablar de ese Podríamos hablar de esa época Porque por ejemplo Ahí realmente Es cuando Y es mi época De lector De adolescencia Un poco O de universidad Bueno adolescente Universitario No es muy distinto Y te das cuenta Que Bolaño rompió todo Y luego estamos recogiendo Ahora se están construyendo Cosas nuevas Ya sea En vez de generar diálogos Con Lemebel O con la Lemebel Altid Fue a la pena No Con la Lemebel Sobre todo Con Lemebel Tenía una relación Más productiva Pero con la Lemebel ¿Tú le criticas eso Bolaño? Podría Habido más generosidad En el sentido De haber producido Más diálogo O sea Dio espaldarazo Eso fue todo A la Nona Fernández Pero Dio espaldarazo En un escritor Era como el motásim Claro Si Te acercabas Son cosas tan Tan como Si No tenían nada más Que Sí Léelo Y él era un crítico Sí Tenía hasta su columna Pero Él tiene un discurso Como escritor Y probablemente No mucha más gente Tiene un discurso Como escritor Y como críticos Yo quiero preguntar Sobre el discurso Como críticos También O sea ¿No cree que Alejandro Sambre Sí lo tiene? Sí Y Bisama también Pero son las dos poéticas Que parecen Como una hipótesis Yo no creo que esto sea así Son puras ideas gruesas Yo creo que si uno hubiera La bajada de Bolaño Después Encuentra Estas dos ramas En Sambre y Bisama Poéticas distintas Con puntos de contacto totales Viven en el mismo país En la misma época Pero son diferentes Y uno ve después Los escritores que se han ido Acogiendo Por un lado Por el otro lado Los paraguas de Bisama Paraguas de Sambre Y bueno Parece haber una diferencia O sea Por un lado No sé Libros recientes Leí el libro de Hidalgo El de Simón Soto Y por supuesto El lado de Bisama Yo creo que también Estamos viendo No sé Yo creo que también Nona Fernández Es alguien que puede hablar De ideas sobre literatura Ahora creo Alejandra Gustamaña También es una persona Pero han pasado También Aunque nos guste o no nos guste Su literatura A mí me gusta mucho Lo que hace como memorialista En algunos minutos También puede hablar De literatura O sea Otra cosa Pero tampoco Un generador de diálogo Como si El problema Son los espacios También para hacer eso ¿No? Esa es la pregunta Que a mí me aparece Existe la posibilidad De eso De volver a los puentes ¿No? Existe la posibilidad De esos puentes también O sea Cuando uno piensa en la academia Porque tú decías En la academia También la academia Tiene sus lectores Yo preguntaría Si no son los mismos ¿No? O sea La misma Exactamente La academia La que lea la academia Y si esa es la función De la academia Porque creo que Tal como se entiende En la universidad ¿No? Que es la que acoge El trabajo académico Hoy día En general Se entiende como Un espacio también De diálogo Con el espacio público Tener una autoridad pública Yo creo En términos prácticos La desaparición De las revistas Visagra Fue muy 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 terrible El fondo La desaparición De que cumplían Crítica cultural Rocinante Había ahí Un lugar intermedio Donde todos podían participar Y que uno lo ve Afuera Típico New York Times Book Review O el London Review of Books En el fondo Ahí convergen Y la pluralización De los espacios culturales En la prensa también Exacto Bueno A mí me pasaron De tener cuatro columnas Y hasta cinco Y de repente dos o tres Porque tú dices En el tiempo Que yo tengo diez días No alcanzo a hacer Las relaciones Que me gustaría hacer O sea trato Pero Claro No alcanzo todo Y lo peor Es que tengo que emitir Un veredicto obligadamente Entonces ¿Cuándo se alcanza? Y me he equivocado bastante Y cuál es el tiempo El espacio-tiempo hoy día Y espacio-tiempo O sea no es solamente un momento Sino también En la escena institucional o no Donde se hace eso Donde se hacen esas relaciones Y si no se hacen en ninguna parte Entonces hay un problema Bueno yo creo que se hacen en la academia O espero que se hagan en la academia Lo que he leído Por ejemplo le he leído a Lorena Hacen las relaciones Tiene Me parece que es la crítica Efectivamente de estas generaciones Es Lorena Respecto de la De la autoficción No tengo ninguna duda Tiene el discurso más Elaborado que cualquiera de nosotros Diría en esta mesa ¿Cachai? Y por otro lado Antes los hubo Y hubo otros Pero yo no sé Realmente No soy un lector así De papers Leo cuando me interesa Tampoco tengo acceso a todo Leo crítica Y leo teoría afuera Sin duda O sea Siempre he tenido el interés De ella que se aplique No sé Pero la pregunta A mí me parece muy relevante Y yo insisto Sin un órgano Intermedio Que dé cabida Que sea casi de concurso Como los O que se O que se pida algo Digo Dame diez mil palabras Por esto Háblame de esto Por ejemplo Otra cuestión que no se ve en la crítica Y que se debería hacer Y yo he tratado de hacerlo a veces Pero nunca en el espacio Hablemos de dos libros Al mismo tiempo Hablemos de dos, tres libros Fijemos qué está pasando Por ejemplo Yo hubiera hecho una crítica de sudor Y el manual de Hidalgo al lado ¿Y por qué? O también que hablan dos críticos De un mismo libro Por ejemplo También podría ser interesante Lo que iba a decir al respecto Es que yo creo que hay dos cosas Un periodismo cultural muy débil Donde no hay cabezas ahí No sé Esta misma polémica Que hubo el año pasado Se podría haber productivizado De otra manera Pero cuando aparece la nota Siempre una nota De farándula Que tampoco es culpa Del periodista Es culpa de los editores Es culpa del periódico Hay una orientación ahí Claramente en este país Hacia la farándula Y eso O sea Al espectáculo Va a ser tal vez Cada día peor ¿No? Pero también Creo que los críticos Se leen poco entre ellos O si se leen No se dice nada Tampoco aludan entre sí Porque tú decías ¿Qué le podemos pedir a los escritores? ¿Qué podemos exigir a los escritores? Pero yo creo que entre los críticos También podríamos exigir ¿No? Sí, claro Polémica ¿Por qué no? ¿Por qué leyendo a los otros? Referirse entre ellos O sea La polémica fundó El espacio público Pero es que eso es No, te aseguro Se lee Lo que pasa es que tampoco se dice Es que casi Es el mismo tipo de censura Hablar de otro Es como darle ya un lugar Entonces no voy a hablar de nadie No sé Supongo que la misma lógica Como entre comillas Gremial parece como Ahí Yo no creo que sea Para protegerse Yo creo que es todo lo contrario Yo creo que hay una cosa Como de Escribir Y no existe más Que mi escritura Yo lo veo mucho más así Fíjate No, no Porque digo Pero ¿Qué problema habría En que aludieran A alguna crítica anterior Sobre este libro Y plantearan Hicieran una precisión O puntualizaran algo ¿No? O discutieran un poco Con esa crítica Me pasa Pero yo no he hecho Lo que pasa es que Yo no escribo semanalmente Yo escribo esporádicamente Escrito He estado escribiendo En revistas En internet En fin Pero en el fondo Yo no tengo la premura O la urgencia De escribir semanalmente Yo no tengo que dar Un veredicto semanal Lo que me pasaba Muchas veces Es que yo escribía En reacción A lo que iba leyendo O sea Cuando me parecía Que un libro Estaba recibiendo Tal vez demasiado elogio Y yo no estaba de acuerdo Escribía algo A mí me pasa exactamente Lo mismo Porque sí También la crítica Es una forma de curatoría Tú también decides Sobre qué escribir Qué libros merecen atención Pero también Hay una cosa De darte cuenta Cómo está la temperatura Crítica Y es cierto Que tal vez Hay como un pudor No creo que sea Una cosa de protección A los demás De que no nos podemos Referir a los otros Yo creo que tiene razón Por un lado Y por otro no Yo creo que efectivamente Al no citar Me imagino que se No sé Porque yo he dialogado Con críticas Sin mencionar la crítica Sin duda O sea Como subtextos Me acuerdo En particular De una Que era No sé No me acuerdo Con cuál era Pero estaba hablando Mal De una crítica vial Derechamente O sea Que no me parecía En lo más mínimo Lo que estaba diciendo Hubo otras veces Me acuerdo Hice una reseña De un libro De Hernán Real Etelier Y también Creo que cité No sé si cité Pero es muy vieja Pero sí el texto De la Patricia Espinosa Que descubría esta Digamos No me acuerdo Cuál era Exactamente Pero Hernán Real Hacía algo Un plagio Plagiaba No me acuerdo Y yo no lo descubrí Lo descubrió ella Y se le daba Pero Pero Me parece que En todo caso También No hay relación Entre los críticos No hay ninguna O sea Antes había un almuerzo Todos los años Que se hacía Lo hacía la UDP Para dar el premio A la crítica Y era por lo menos Mi única instancia En la que veía A la Patricia Espinosa A Rodrigo Pinto O a quien fuera O a Vial O a quien más Pero tampoco hay Ningún tipo de organicidad O sea No Te encuentras en los concursos Como jurado Bueno yo ya no puedo Porque trabajo para el Estado Pero claro En esas cuestiones Pero por eso también Yo creo que lo que dice Es interesante Pero al mismo tiempo No lo veo En una crítica De mil quinientas palabras No veo Esa cita A la crítica ¿Ustedes no creen Que a lo mejor Estoy haciendo más Condescendiente? Que esto se deba No digo Tú que eres sociólogo Lo sabes No digo estructuralmente Digamos en términos deterministas Pero sí Esto se deba A un proceso A la post dictadura Tal cual hemos tenido En Chile En el sentido De que No De casi como De la inexistencia De campo O la casi O una fragmentación Al inicio Sobre todo ¿No? Tan evidente El campo literario Cultural Donde justamente Los escritores Son convocados Casi a trabajar Solo Como escritores O bueno Hacen el paso Y dejan la crítica En el caso Que no decía De Sambra De Visama No Visama está haciendo Crítica de televisión ¿No? Sambra la dejó Cuando publicó Bonsai Claro Y fue Fue una estrategia Así clarita Sambra Sí Sambra la dejó Cuando escribió Bonsai Claro Visama está escribiendo Más del libro En la que pasa Pero de nuevo El tono Está haciendo algo No es la crítica De la que estamos pensando Sí Yo creo que sí Yo creo que efectivamente El medio Entonces como Entre circo pobre Yo digo Entre ser el circo pobre Y especializar La tendencia Bueno Y especializarte En realidad La academia Se fue especializando Los críticos Más públicos O de Que se yo De periódicos También lo hicieron así Y construyendo espacios Porque Bueno Eso de la especialización En todo caso Precisamente Como tú decías El circo pobre El círculo hermano Chamorro La gente Hace de crítico Escribe Trabaja en editorial Trabaja en mil partes Digamos Trata de conseguir fondos También de fondar O sea Al final también No existe La autonomía Nunca ha sido tal Un modo de pensarlo Es como decir Un grupo de gente Que están todos Relacionados Yo creo que Los últimos Escritores Casi todos Han pasado Por un pregrado En literatura O por un postgrado En literatura O por talleres Yo creo que están Están manejando En general Un vocabulario Común De un cuerpo Que estamos En un momento Crítico Casi un mismo Corpus Un mismo Cáno La cantidad De proyectos Investigaciones En este momento Sobre postdictadura Sobre literatura Chilena Postdictadura O sea Tú dices Pero bueno ¿Qué pasó Con literatura Chilena Antes? Hay muchísimo Lo bueno Es que Hay un caldo En donde se pueda Se podría Eventualmente Armar un entramado De diálogo De discusión De conversación Los editores Tienen cosas que decir Por supuesto Además Una de las cosas Es que yo ya no sé Creo que lo decía Patricio Frón La otra vez Pero Y estoy de acuerdo Ya no se puede pensar El canon De una literatura Nacional Solo con los textos Nacionales Y esa es una cuestión Fundamental La literatura Latinoamericana Está pasando Por un momento Excepcional Efervescente O sea Hay muchísima literatura Y en todas partes Y además Esos escritores Gracias a A los medios Internet En fin Están vinculados Se leen Entre ellos Bueno Ahí nos hacen flacos Favor las editoriales Que son los que No los traen Para acá Exactamente Por ejemplo Los venezolanos El mismo Frón Está publicado Ya hace rato La última novela Hacía en España Hace como dos meses Y va a llegar En agosto Creo Sí Es cierto Y bueno Ese es un problema De circulación No de producción Y ese es otro Otro ataque Como al sistema En el fondo Las editoriales Ahí no hacen bien Su pega Y por otro lado Si una editorial Chilena Se lanzase A publicar Escritores latinoamericanos Duraría Viva Un mes Bueno Hay quienes hacen esfuerzo Para publicar La editorial es independiente La editorial es independiente Sí Pero viven de la lógica Subsidiaria Hay una curatoría Tú dices del Estado Sí Entonces El asunto es También El otro problema De la crítica Y de los escritores Es quién es su público Es gel Es un tema Sabes cuando lo dices En cursos En clases En la universidad A grupos Que estudian estética O que estudian literatura Uno les pregunta ¿Qué críticos lee? Ninguno Y claro No conocen No saben De ningún crítico O han oído De un par de críticos Y te dan un par de nombres Pero no los lees Yo creo que ya no compran diario tampoco ¿Qué tiene que ver con eso? No, no, no O sea Yo me acuerdo Cuando yo hacía el taller Le he criticado La Rue Allá por los lejanos 2004 Nosotros leíamos Sabíamos quién era Vial Bisama Sambra La Patricia Espinosa Todos Todos los que estaban en el taller Sabían exactamente Qué era quién Y teníamos los clippings De prensa Pero ahora ¿Quién lee los diarios? ¿Quién lee las revistas? ¿Quién lee? Incluso Si alguien busca ¿Quién? ¿Cuál es la revista? Y por otro lado No hay nada Que ha entrado más en crisis Que la autoridad En general En esta época Entonces Que alguien te diga Qué hacer A la gente joven de ahora O que te diga Cómo son las cosas O que te haga O que haga un juicio Así taxativo Respecto de algo Y top fly Como dicen los raperos De los escritorios Justamente porque La autoridad De lo que están entredichos Los escritores Le ofrecen tanta Autoridad a los críticos Y son incapaces Bueno yo encuentro Que es absurdo Es absurdo Yo encuentro que es absurdo Yo encuentro que es una manera No tengo idea O sea no tengo algunas ideas Pero no sabría decir por qué Me imagino que puede ser Como una lógica Del enemigo Así como Buscar un enemigo Buscar un interlocutor Pero Y no encontrarlo ahí Porque efectivamente El primer interlocutor De la crítica No son los escritores Son los lectores Es que yo creo que busque Un enemigo Yo creo que es sintomático Buscan un crítico Así como buscan Dónde están esos lectores O sea buscan 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 Bueno Me acuerdo un texto De Lina Mervane Cuando parece que Algo lo comentaba En alguna Ocasión Un texto En la Feria del Libro Cuando ella inauguró La Feria del Libro Del año ¿Hante pasó? La Feria del Libro Hace dos años Sí Ella decía Que le llamaban Mucho la atención Porque ella venía A Nueva York Que le llamaba Mucho la atención La bullente Producción Actual Narrativa Porque ese es otro tema Estamos hablando De narrativa Pero la poesía También está Pero le llamaba Mucho la atención Esto Impresionante Pero ella decía Pero también Una alerta Me pone una alerta No Ella no Cualifica bien Su alerta La deja ahí Planteada Pero ella dice Me da un poco de miedo Y yo Creo interpretar Que ahí La pregunta Es también Por la recepción ¿Por quién está? Porque es una feria La Feria Internacional Libro de Santiago Estaba llena de escritores Todos los escritores Estaban lanzando Estaban todos En ese momento En esa Estaba la Alejandra Diego Lanzando su libro Nuevo Etcétera Sambra Vino Etcétera Y Y no Y dónde estaba La recepción Crítica De eso Creo entender Que es lo que Ella preguntaba Y es una alerta Yo creo Bien temprana Después vino Este debate Entonces Yo Solamente Para preguntarles También a Ignacio Respecto Que además Él es crítico Literario También A mí me parece Que uno De los puntos Importantes Es la fragmentación De estos espacios De la crítica Que es la crítica Que uno podría decir De medios Y un poquito más De mercado Vincular A las redes O sea A las exigencias editoriales Totalmente Eso es algo ¿Qué reglas tú decís Precarización Etcétera Contingencia absoluta Contingencia absoluta Mercado No necesitamos Novedad Novedad La lógica De las novedades Y por eso también Funciona también Como una sanción Radical Digamos No da tiempo Digamos Para estas otras Lecturas Un poco Por el medio También Que no son Que si hubiese Prensa cultural Real Tal vez se podría Dar ese espacio Esa es la pregunta Porque en Chile Entonces Y por otro lado La academia O sea Digo que hay una Yo digo Hay una valoración Que tenemos que hacer De lo que ha pasado En este periodo A pesar de Toda la Givalización También del espacio cultural Pero Y por otro lado La academia Que también Tiene Sus propias reglas Que se ha instalado Lo hemos estado En una discusión Entre los académicos Investigadores De artes Y humanidad Que tiene sus propias reglas Que se ha Sumado también A reglas internacionales Que no por internacional Son malas Pero que uno podría Preguntar Cuándo estandarizadas Están Y cuándo Supone Permiten La emergencia Y el desarrollo De este pensamiento Del medio Uno podría decir Que es como lo que Tabarón Que también decía Esta literatura de izquierda De izquierdas O sea Esa es una provocación Sí, sí, sí Esta forma Una broma larga Diría yo Termina con Flaubert Como el gran novelista De izquierda Claro Bueno Pero que es eso Esta vinculación También Este hacerse cargo En términos también De la teoría Esta forma del medio Que a mí me Una de las cosas Solo para dejarlo ahí Que me parece Interesante O preocupante Es por ejemplo El ensayo El género del ensayo Que tiene que ver Mucho con la crítica O tiene que ver Más con el pensamiento Los Bartes Los Luzmen Etcétera Los Sarlo Los Grinos Rojos Que corresponden A otra generación Hoy día ¿Dónde está El espacio Tiempo Las posibilidades ¿Dónde están Para que se formen eso? Yo le hago la pregunta A usted ¿Está en la academia? Yo creo que hay Un problema material O sea Partamos por la economía Sí Finalmente Hoy día en Chile Como nunca hay doctores ¿No? Tenemos montones De doctores En literatura Mucha gente Ha ido a doctorarse fuera Teoría La tienen ¿No? Pero ¿Qué pasa? Que vuelven a estos espacios Que son espacios precarizados ¿No? Que es lo que hemos estado discutiendo En el último tiempo Los investigadores En nuestras áreas De arte y humanidad Tienen que buscar La inserción Laboral Tienen trabajos Como profesores taxi Horas aquí Horas allá Mucha docencia Yo una vez Escuchaba a un profesor Que decía Que tenía 11 cursos Semestrales 11 cursos O sea Porque hoy la experiencia Argentina En una semana Existe el investigador Con ICET Existe Existe la trayectoria Del investigador El investigador No necesariamente Tiene que ser docente Y además El que llega Muchas veces también Le plantean cargos de gestión Tiene que hacer gestión Tiene que hacer docencia En fin Y tiene que cumplir Con ciertos requerimientos O ciertos estándares De publicación Que no son estándares De publicación Que tengan que ver Con el debate Público necesariamente O con el desarrollo De la ensayística El ensayo Un género Que requiere De una libertad Que no tiene que ver Con esos estándares Entonces Es difícil Que alguien Publique un libro De ensayo Y además Con todo eso ¿Cuándo va a publicar el libro? No, además Es que los investigadores Chilenos viven de fondos Es decir Muchos Entonces Y los requerimientos De fondos Es cada vez más Son los requerimientos De las ciencias duras No es que uno No esté de acuerdo En que haya un estándar A partir de cual Se puede evaluar El trabajo Pero el problema Es que eso está Haciendo que ese trabajo Esté por sobre Todo lo demás Entonces los académicos Están apabullados Yo creo que hay muchos Que podrían plantear Muchos más A ver Yo tengo la experiencia De 60 watts Que tuvimos una revista Teníamos un grupo Con un grupo Un comité editorial Ahí está Claudia Pablaza Carola Meli Diego Zúñiga Y estaba yo Y muchas veces Invité a colegas Para que escribieran En la revista Pero no tenían tiempo O sea Tú sí escribiste Recuerdo que Sí nos mandaste Pero Era difícil conseguir eso Porque también El crítico académico Recela un poco De escribir Para la actualidad Yo creo que El crítico académico Trata de cantar O estar seguro ¿No? Sobre lo que está diciendo Documentándolo En fin El juicio crítico Del presente Que es algo que Esa presentificación Del trabajo crítico Es muy importante Para vetrizarlo Y existe mucho en eso ¿No? Como el leer el presente Es algo que Que al crítico académico Que al crítico académico Yo creo que le asusta Tú nunca he tenido Interés en escribir Un libro Un libro Un ensayo largo Es el otro lado Es el otro lado Ante la angustia De no encontrar De no encontrar Todavía Llenar el escritorio De referencia Y largarse a escribir Y saltarse Y no me estaba saliendo Porque lo intenté Dije A ver Voy a intentar traducir Y me resultó La base Me resultó más cómoda Tener No estar Teniendo que empezar De cero Y Y por otro lado Siento que Por ahí uno Está siendo crítica De otra manera Así de simple La revisión Ahora De los ensayos De Pound Después de 30 años Casi fuera de circulación En América Latina Fue importante Y que fuera La primera edición íntegra Luego viene Y esta es una manera De participar del campo Traduje a un crítico Norteamericano Absoluto Y totalmente De moda Con la idea De ver Que podía producir Porque yo lo he leído mucho Que podía producir acá Un tipo Que en los años Abandonó el comunismo En los años Lionel Training Abandonó el comunismo Abandonó el comunismo En los años 30 Fue el primer profesor Judío de Colombia Un tipo Antimayor 68 Pero al mismo tiempo El trabajo sobre la sinceridad La verdad La autenticidad La autoridad La moral Temas que parecieran ser Totalmente fuera foco Pero que Por ejemplo Aplicado a ciertas novelas A ciertas narrativas Hacen aparecer Temas Temas interesantes Sobre todo Él es el gran Gran lector gringo De los modernos ¿Ya? Que no le pida Ahí que lea A John Barth Pero sí Que lea a Conrad O que lea a James Fraser Que lea a Freud ¿Pero te parece que puede servirte Para aplicarlo al libro Que se está escribiendo No tengo idea Yo creo que hay un par de ideas Que sí Te lo digo porque he visto Que lo has usado Usé Usé El de la moralidad La moralidad de la inercia Que me parece una idea Con Romina Reyes Con Romina Reyes Un libro que no me gustó nada Pero no me gustó Reinos No me gustó nada Por muchas razones Pero Pero de nuevo Quizás fue muy taxativo A mí me pasa eso Después No te lo pregunto Por transponer Ciertos valores No es que no No fue una transposición Que me hacen De ser tu tipo de lectura Bueno es que puede pasar Que uno está también La máquina lectora Uno está leyendo tantas cosas Realmente al mismo tiempo Que se le empieza Como película Spike Jonze Empieza la cabeza A hacer Hullición O sea Esto acá Esto allá Esto allá Yo siempre he hablado De que No es que un libro O un escritor Te vuelva en la cabeza Es de repente Cuando sí los cruces Cuando juntás Y cuando aparecen tres Que todavía me acuerdo perfecto De tener 20 años Y haber leído al mismo tiempo A Bolaño A Piglia Leer muy insistentemente A Parra Y haber encontrado ahí Una cuestión Que me De repente Una constelación De ideas de mundo Cosmovisiones Maneras de encarar La literatura Que me volaron la cabeza O a él le iba a estar jazzy Después de haber pensado Chuta Por otro lado Ya me perdí un poco el hilo A nosotros nos mata el método Nosotros no podemos Pero todo el mundo Tiene método Lo primero que uno se pregunta Es si es adecuado Conceptualmente Algo A hacer tu tipo de lectura Lo que pasa es que Claro Pero nosotros tenemos La censura finalmente Yo también la tengo Yo tengo la censura Al espacio Y no es irreal Es una censura La censura al espacio Puede ser maravilloso O sea Puede ser una restricción Muy productiva La revista otra parte Por ejemplo Trabaja con unos espacios Muy reducidos Muy muy reducidos Pero claro Pero obliga a condensar Sí Una condensación Que es lo mismo La condensación Es algo muy interesante Es que si lo piensan Emparentan un poco Con la crítica académica Tengo que dar cosas Por sentado de antemano No existe otra manera Entonces ahora hablé de Fuguet Tengo tres párrafos Para hablar de una novela De 604 páginas Absoluta y totalmente Más o menos Diría yo Absolutamente Más o menos Más o menos Porque eso es lo que es Farragosa Farragosa Con una de nuevo Como que Fuguet está haciendo cine En su novela Y narrativa en su cine Entonces Hay algo ahí Y por otro lado Una reducción Pero eso no está mal No, no, no está mal Pero cuando lees los diálogos De su voz Pero hay cuestiones Que se pueden desarrollar En una mayor extensión Que podrían estar En esos ensayos Yo creo que falta el órgano Eso es lo que voy Yo creo que eso es lo que falta Oye, una pregunta Aprovechando Para ir también cerrando Porque tenemos que En atención también A nuestros receptores Bueno, los deseos Usted dice Tú dices Tengo poco espacio Tengo ¿Cuál? Sería ¿Es deseable? Por ejemplo Yo echaría menos Que los diarios Y las revistas Dijieran Ok, este mes Porque mira lo que hizo El The Clinic Mis empleadores Entonces llegan Viene la novela de Fuguete Y le piden a Sebastián Edwards Que escriba la novela Y yo le dije al editor ¿Para qué? ¿Para qué? En el fondo es lo que decía La Lorena Espectáculo Básicamente Bueno, Sebastián Edwards Alguna vez una polémica Sí, también Que era una estupidez Polémica Sí, entonces ¿Por qué no el The Clinic O el Mercurio O la tercera Agarra y le dice Ya, esta novela O hay algún efeméride Porque los diarios Ustedes saben Funciona a partir De la efeméride Entonces la cuestión es Tres páginas Tres páginas largas Para que uno o dos personas Escriban algo No una encuesta top Como hace también El Mercurio Cuando dice ¿Cuáles son tus mejores libros Del año? El año El año es una pésima medida Así que da lo mismo ¿Cachai? Yo, a mí me parece Que falta un órgano intermedio Que uno sabría Cómo gestarlo Cómo crearlo Algo que haga Que permita Yo diría Escritores Críticos de medios Académicos Y quien quiera Que tenga algo que decir Y que esté bien documentado Buen salvaje Yo creo que si la dossier Por ejemplo Fue una revista Pública O sea Privada Pero que tuviera Una cuestión pública Sería bien ¿Cachai? En la Chile Están tratando también De cambiar el paracaíd A darle como contenido Hay revistas que Y también en internet Uno dice Bueno, en Intemperie Están tratando Fue pánico también Vinculan con talleres Yo lo que quería decir Sí, los deseos Los deseos Yo creo que se subestima En Chile La cuestión de los lectores Estamos preguntándonos Permanentemente ¿Pero quién lo va a leer? Ese temor de Lina Me parece legítimo Pero el tema es Que los editores La prensa en Chile En los medios Son muy perversos ¿No? Dan por supuesto Que no existe gente Que le interese a la cultura Givarizan los suplementos culturales Los mismos suplementos culturales Creo que no están Lo mejor llevados Que podrían estar Hay un concepto De la cultura Muy anquilosado Yo lo veo en Artes y Letras Permanentemente Como Muchas veces siento Que estoy en un revival Del año 80 El especial del Quijota Fue particularmente O sea Digo No hemos salido A ciertos temas Parece que la cultura Es hablar de Cervantes Hablar de Shakespeare Y estamos en eso Yo creo que hay gente Mucha gente Que es la que busca Los medios en internet Que son los que opinan En los blogs Yo veo que hay opinión Yo veo que muchas veces Lectores interactúan Con los críticos Que entran en un diálogo Y finalmente también Es la prensa La que tiene una función social Y que tiene una responsabilidad social Hacemos lectores En la medida también Que proponemos temas La pregunta es ¿Cómo recuperamos ese espacio? ¿Se puede recuperar? Es difícil Porque O encontramos nuevos caminos Porque se dice internet Pero el internet Tiene también El problema De ser dispersa Es que queriendo buscar Yo creo que muchos Han buscado internet Queriendo buscar Ese espacio más democrático Con contenido De más peso De hacer cosas distintas De hacer cosas nuevas Aparte que es un cruce curioso pensar Porque me acuerdo Leía un libro hace poco De un tipo que decía Este año se hicieron Más estudios sobre Batman En Estados Unidos Que sobre Ana Karenina Y uno dice Ok, perfecto Signo las tiempos Pero por el otro lado No podemos dejar Tirada a Ana Karenina Entonces ¿Qué hacemos? Hay un equilibrio Bueno Eso es como el ensayo De atrizarlo Que ahora los estudios culturales Bueno Y la crítica literaria Los valores ¿Dónde los dejamos? No es susto No es susto Cada vez hay más gente Y mientras más gente haya Hay más campo Pero ojalá que haya Mucha gente Pero que haya Donde vertir Las investigaciones De todos Digamos Ese es el problema Creo yo Es que también Hay que tomar más riesgos O sea Todos tienen que Tomar más riesgos Los críticos Los académicos Los escritores Tienen que escribir En las revistas Que no son indexadas Estamos metiendo También Hay que hacerlo Todo esto nos obligamos A tomar un poco más de riesgos Es que estamos metidos En esa lógica económica Finalmente acabamos O sea Si no No tengo tiempo Sabemos que he apostolado ahora Pero hay que hacerlo Yo creo que Es cierto Todo el mundo está parando la olla Básicamente Sí Esa es la cuestión Pero al final Es que no tenemos Ningún tiempo Yo muchas veces pienso Si tengo Tengo O sea A pesar de todo lo que uno hace Tengo un poquito más de tiempo Hay un poquito Depende de cómo te tomes tú Si te lo tomas en serio O no También Como el tema De que tienes De que tienes una responsabilidad O de que hay algo más detrás De que hay pasión Porque yo creo también La crítica literaria Tiene que ser clara Tiene que ser clara Tiene que ser En la medida de lo posible Autónoma Respecto de ciertas fuerzas Que están en el campo Pero sobre todo Tiene que ser apasionada Yo creo que ahí Hay un tema Yo creo que hay algunos críticos Que no están Escribiendo con la pasión Tal vez que Que meritaría O sea En el fondo Cuando te metes en literatura Premios a la crítica Consagraciones No hay No Hay gente que se queja Yo creo que Bueno Son tan pocos Que a todos los tocarían La pasión Los libros Despiertan pasión Es decir Cuando escribías De un libro Es mucho más Fácil Escribir un libro malo Escribir un libro bueno Eso es lo primero Y es mucho más Entre los críticos chilenos Includo yo Todos los de prensa El Digamos El lenguaje Procas Nocivo Pesado Es algo que sale Es fácil Es muy fácil Diez minutos Tenía escrita la cuestión Es muy fácil Y esa no es la función Pero claro Ahí está la cuestión Por ejemplo Yo la última novela Que leí Que dije Chuta No era chilena Oye también me pasó eso Era argentina Argentina también La come madre De Raquel Arraqui Dije Esto es Todo está bien La segunda parte quizás Pero Leí la de Pedro Mayral El año del desierto Pero ojo La pasión también Tiene que ser Pasión crítica Pasión crítica Más que Porque también he visto En prensa O en internet También mucho El crítico Grupi Sí El fan Sí Que es distinto El fan El fan es un lector Punto Sí Y ahí nuevamente Volvemos Como a las figuras Personales Claro La cercanía Que es como No tomar esa distancia Pero desmontar Una buena crítica Desmonta una novela Si eso Desmonta un cuento Eso es lo que hace ¿Qué pasa? Yo no sé Yo digo La censura del espacio Es cierto Puedo hacer cosas He escrito críticas Mejores que otras Otras derechamente malas No tengo ni una duda Y las reconozco Las tengo identificadas Cuáles han sido malas Ya sea porque me pasé rosca Ya sea porque la escribí mal Etcétera Ya sea porque la escribí A las 3 de la mañana Del día antes En fin Da lo mismo Y otras que están bien Pero lo que voy es que El trabajo de desmontar Una novela de relojería Es fino Tenés que ir Todo el rato Digamos Verificando Tu hipótesis Haciendo las relaciones Y yo no creo Que en prensa Exista Ni la voluntad De los editores Ni los incentivos De los dueños De los propietarios Para que se haga eso Entonces yo ahí veo Y digo Yo creo que te dije Que la analogía Entre la crítica académica Y la de prensa Es una de cocina Yo hago cocina rápida Ustedes hacen Platos más elaborados La pregunta Eso significa Que uno no se puede comer Una hamburguesa con gusto Si no significa Que a veces La hamburguesa se pasa Y se va nomás Yo tengo por ejemplo Muchas sospechas De que no hay ningún tipo De posteridad En esto Ningún tipo De ninguna Ninguna O sea Es una cuestión De consumo inmediato Y después desaparece Y aun si fuera Excelente en esto Hacer un libro De reseñas De una página Y llenar un libro De reseñas De una página Es contraproducente No tiene mucho sentido ¿No crees que existe Una posteridad De crítico mediático En el sentido que Bueno Los investigadores Del futuro Van a ir a esa crítica Van a configurar Una idea De una lectura De un canon Si no Si no Si pero 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 está bueno que sea Si no hay posteridad Nada Y no es necesaria Yo quiero partir por ahí A mi no me interesa Mucho eso Lo que me interesa Porque esa es la pregunta Que yo me hice Hace un tiempo Es a quien la escribo Quien está leyendo Ustedes lo resuelven De inmediato Aunque También como de manera No no crean No no crean Para nada Para nada Uno se prenda Los estudiantes Me imagino que leen Algunos Algunos Y profesores Y afuera Pero yo escribo Una columna Y digo Quien la lea Quien le interesa Por ejemplo Saber Como es la última Como es la última Claro Pero esa es la conexión Como es la última novela Rafael Gumo Se me acuerdo perfecto Yo encontré muy buena Miradora de ti Pero Gumo se genera Tanto anticuerpo Que antes de leer La gente me escribía Oye pero si este gallo Es un idiota Oye pero si este gallo No tiene sentido el humor Bueno yo creo que Ninguna de esas dos es cierta Lee la novela Decía yo Lee la novela Lee la novela Pero ahí Te hay cuenta de algo Aún escribiendo una crítica Cuando hay un veredicto Se acercaban Antes de leer la crítica Para decirme Que les parecía Rafael Gumo Y yo les decía Bueno si quiere Lea la crítica Lorena escribió una Todo el mundo Escribió esa novela Léale Hágase una idea Y decía si le va a leer O no Pero no me pilla Que yo haga un veredicto Ya lo hice Digamos Y así son las cosas Bueno La gente es un poco floja Y creo que es de flojera También decir Que la crítica literaria Siempre está en crisis Porque siempre está en crisis Sí no total Siempre se denigra La crítica literaria A uno ya vuelve Que todo está en crisis La mayonesa está en crisis La paracitaria La literatura La música está en crisis La cultura Bueno pero Ese apocalíptico Es muy típico De gente como Valentea De que siempre La cultura está en crisis Pero ¿De qué cultura habla? Claro la cultura Santo La cultura Nosotros necesitamos hoy en día Sí Ese espacio intermedio Ese tiempo también Intermedio Y vamos a luchar Y espacios como estos Sí sí Por eso creo que es parte Gracias por invitarme Gracias a ustedes Gracias a ustedes Muchas gracias Ignacio Muchas gracias Sí Eso gracias Bueno Y Sochel Esperamos Entonces Ustedes también Ambos Van a estar Aceptando nuestra invitación Ah Tú estás fuera Voy a estar en un viaje Sí Para una mesa también De crítica En Sochel Esperamos que Sochel también Signifique un espacio Donde se encuentren editores Escritores Excelente que se hayan abierto Estos temas Porque es Sochel A todos los años Y era un encuentro académico Espero que ahora Estén con este propósito Pretendemos Muy interesante Así que muchas gracias Este es la pronte Pero vamos Muchas gracias Chao Y no hablamos Ni siquiera De la función De la misma Ademar No hablamos No hablamos No hablamos No hablamos